¿Conoces a un amigo o amiga que tiene flores y no las sabe manejar? Tengo la solución, regálale un curso de cultivo por sólo 12 dólares de un género, por 99 dólares, muchos géneros que hoy ya tenemos grabados más de 250 vídeos para que esa persona aprenda el maravilloso mundo de las orquídeas, su manejo y que la disfrute y verla que todas sus plantas van a florecer precioso y va a estar eternamente agradecido por ti por haber pensado en él en este maravilloso regalo.